En el siglo XIX, cuando se utilizó dinamita para buscar el tesoro perdido del faraón, se hizo uno de los descubrimientos más increíbles jamás realizados en la Gran Pirámide. Se hallaron varias habitaciones secretas situadas todas juntas encima de la cámara funeraria del rey. Hay cinco, y fueron construidas para repartir el enorme peso que soportaba la tumba del rey situada debajo. El doctor Jaguas tuvo que avanzar a rastras a lo largo del tajo abierto por la dinamita para llegar a estas habitaciones secretas. Y fue aquí donde hizo un hallazgo sensacional. Antiguos jeroglíficos que demostraban que las pirámides fueron construidas por equipos de obreros. Cada equipo se compone de mil obreros y se divide a su vez en pequeñas unidades a las que llamaban files. Un file es una palabra griega que significa tribu. Cada tribu se componía de doscientos obreros. Las ciles se dividían a su vez en pequeños grupos, cada uno con un nombre. El Magnífico, el Verde, Resistencia, incluso había uno llamado Perfección. Pero los egiptólogos se quedaron aún más fascinados por lo que encontraron en la Cámara Superior. Allí, entre las inscripciones olvidadas hasta el descubrimiento de las cámaras, había más jeroglíficos antiguos, pero estos eran diferentes. Este es el nombre. Es la primera vez que vemos el nombre de Keops escrito en la pirámide. Keops, dentro de un cartucho. Y después tenemos la palabra de Aperú y Sin Su, que significa el equipo, y que es el nombre del equipo que construyó las pirámides llamado Amigos de Keops. Sorprendentemente, este es el único lugar conocido en toda la pirámide en que aparece el nombre de Keops. Gracias.